¡Larcaron! La séptima carrera premio Estudai Huna. Sale a enseñar el camino por el centro de la cancha, el número 8, Rizan Jane. Le plantea luchar rápidamente por fuera, el número 9, Picho Viejo. Al pescuezo abierto lo viene haciendo, el número 11, Plural, gana posiciones en los palos. Se coloca en el segundo lugar, el número 5, Chacorta. A medio cuerpo por el medio, viene corriendo el 6, Fuerte Apache. A medio cuerpo en los palos, lo hace el 2, Clausen. A dos cuerpos y cuarto, viene corriendo por fuera, el número 4, Nipidei. Al pescuezo adentro, avanzando, corre el 3, el principio. A dos cuerpos y medio por fuera, lo viene haciendo el 1, Texas Andino. A medio cuerpo por dentro, lo hace el número 7, Closet. 23, 10, los primeros 400 metros. Enseña el camino por fuera, el número 9, Picho Viejo. Lo sigue por dentro, el número 5, Chacorta, que nos entrega. A medio cuerpo abierto, lo viene haciendo el competidor, el número 11, Plural. A medio cuerpo en los palos, avanzando, el 2, Clausen. A medio cuerpo abierto, lo hace el número 6, Fuerte Apache. A tres cuartos de cuerpo por fuera, el 3, el principio. A medio cuerpo abierto, lo viene haciendo el número 8, Rizanshain. Por dentro, en el medio, lo hace el número 4, Nipidei. A abierto, lo hace Texas Andino. Ingresaron en la recta final, 500 para el disco. El 5, Chacorta adelante. El pescuezo de ventaja. Lo encima por dentro, el 2, Clausen. A abierto, lo viene haciendo el número 9, Picho Viejo. Cuarta ubicación por fuera para el número 3, el principio en los últimos 300 metros. Por dentro, el 2, Clausen. A abierto, el 5, Chacorta. A dos cuerpos y cuarto corre el número 9, Picho Viejo. Cuarto corre el número 3, el principio en los últimos 150 metros. Se hace duro el puntero, el 5, Chacorta. Dos cuerpos y cuarto, lo sigue por dentro, Clausen. A abierto, corre el número 9, Picho Viejo. En los últimos 50 metros, viene firme el puntero, el 5. Chacorta gana la séptima. Y cruzaron el disco. ¡Bien! 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 ¡Bien!